Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Girls, esta vez os vamos a enseñar un mazo de formato rotación, un mazo del imperial, llamado imperial mid-range, un mazo que juega con intentar salir con costas 2, aguantar y tener buenas criaturas de mitad de partida, por eso se llama mid-range, aquí vamos a darle a preview para verlo un poquito mejor a la vista previa. He puesto el juego en español para que sea más fácil para los nuevos y a mi tampoco me va a costar mucho, porque aunque yo ya estoy acostumbrado al juego, las imágenes de las cartas, así que el idioma es secundario. Os voy a enseñar el mazo, como podéis ver llevo 3 costes 1 que es Perseo, si no tenéis el Perseo que es una dorada podéis poner cualquier coste 1 o directamente otro coste 2. Luego tenemos 14 costes 2, que lo más importante pienso yo que son estas, el lujo. ¿Por qué? Porque es uno de los otros motores de robo del mazo, esta sí que pienso que es indispensable, porque no paga a una carta que roba. Esta carta sí o sí la tenéis que llevar, ¿vale? Luego pues hay más costes 2, está el lancer, que esta me la dieron a mi gratis, pero hay una que se llama igual y hace exactamente lo mismo, ¿vale? Es un 2-1 con embestida y con aumento 6, tiene golpe letal y después de golpear no recibe daño. Bueno, he metido este coste 2, podéis meter otros costes 2, ¿vale? Hay más costes 2 por aquí, os lo voy a enseñar, costes 2 imperiales. Pues tenéis esta si os gusta, tenéis este que sacan 2 bichitos, tenéis esta con sigilo, podéis meter lo que queráis, lo que os falten. Bien, esta nueva también está muy bien, ¿vale? Seguimos mirando el mazo. La barra del corazón pura es la otra carta para robar, yo también pienso que está indispensable. Además, esta carta la vais a poder utilizar en un montón de mazos, muchísimos mazos, muy buenas. Hay una o dos que cuando entra en el juego da una carta y que cuando muere te da otra carta. Muy buena, ¿vale? Estas, tanto luz como la barra son las cartas que necesitáis para robar. Nuestro motor de robo. Luego, pues, tenemos este coste 4, que es una carta que han sacado nueva. La caballería de vanguardia. Que la podéis sustituir por esta carta. Si no la tenéis, o si no la queréis hacer, está muy parecida a la espada china floral. Básicamente, es lo mismo. Y los costes 3, que os lo digo ahora, son bastante caras. El lancero de la tormenta, que con aumento es un ataque de área en 2, además tiene vestida. Y Marte, generar su lugar. Va bufando nuestros soldados y nuestros comandantes. Cuando los vamos bajando, ella los va bufando, ¿vale? Le da 1 de vida y cuando atacan, ganen ataque. Vale, estas cartas son caras, pues, las podéis cambiar por otras costes 3 que os gusten, si no las tenéis. Esta sí la veo muy buena, es una carta bastante buena. Y la carta importante que casi todos los imperiales llevan, esta. Albert Sable de Levion. Si os ha tocado esta carta en los sobres iniciales, os recomiendo que hagáis este mazo, porque esta es la base del mazo. ¿Se puede sustituir? Sí, la podéis sustituir por otro comandante de coste 5 parecido. A ver, con 5, vamos a los costes 5. Comandante. A mí me gusta mucho esta carta. Yo la sustituiría por Mónica, mirante del cielo. Que no. Pues la maestra Kunoichi es buena, también os va a permitir hacer daño. Otra opción. Y ya nos vamos al final del mazo. Que son estas cartas, que si las veo muy buenas, está de ver ella. Si no, pues cualquier otro coste 5 que os guste. Y el final del todo. Los comandantes de coste 6. ¿Esto por qué lleva comandantes de coste 6? Porque hay una carta. Luz. Que roba una carta. Si la jugamos con coste 2. Pero si la jugamos con coste 4, roba una. Y luego nos roba una carta comandante de coste 6. Como podéis ver, tenemos 3 comandantes de coste 6. Pues yo no tengo esos 3 comandantes de coste 6. Son legendarias. Me las tengo que hacer. Bueno, mira. Para acabar comandante. Buscamos de coste 6. Hay una carta tóxica. Comandante sabio. Que no las tenéis. Mete los comandantes sabios. Estas las vais a tener todas. No es tan buena. No son tan buenas. Están muy buenas defensivamente. Y están muy buenas porque llena la mesa. Arturo. Pero. Podré jugar un mazo parecido. ¿Vale? Cartas más importantes. Luz. Para robar. Varda para robar. Y albar. Todo lo demás. Pienso yo que se puede sustituir. Incluso a esas se pueden llegar a sustituir. Si tenéis muy, muy pocos recursos. Pues visto esto. Nos vamos a ir al rango. Y vamos a probar. Echar unas partidas. A ver. Que resultado nos da. Vamos a rotación. Cogemos el imperial. Mi range. Como veis estoy en A2. Ya hemos llenado bastante la barrita. Todavía nos faltan 3000 puntos para subir de rango. Poquito a poco. Si de paso subimos un poquito de nivel a Erika. Recordad que subiendo de nivel a los personajes os dan premios. Todos. Os dan sobres. Os dan cartas. Torso. Títulos de estos. Ah, pues nos toca. Una forestal. A ver si me acostumbro a nombrar a español. Porque estoy acostumbrado a que sea forestal. No sé si es forestal. Puede que me lo invente en las primeras vidas. Pero bueno. Nos vamos a quedar con el eriza de espada. Turno 2. Y coste 3. Esto lo prefiero robar cuando esté sin mano. Al principio es una carta un poquito pobre. Vamos a intentar buscar otras cartas. Vale. Tenemos que coste 2. O de este 2. Y coste 4. Pero yo prefiero al lancer. Pues la tenemos. A ver. Sin de turno iramos con el erizo. Casi seguro. Jugamos con el erizo. Y ya... Pues la barra de corazón puro se queda bastante. Vale. Va a coger con hada. Un mazo con hada. Normal. Vale. Esta se queda un poquito mejor. Me gusta más. Y le voy a limpiar simplemente por... Proteger un poco mi criatura. Me gusta más. Ente turno vamos a jugar doble lancer. No está mal. Tenían como 2-2. La barda no es imperial así que no se aplica. El buffo queda a Marte. Tenerlo siempre en cuenta. Bueno, no me da Marte. Muy bien Pues Vamos a pegar aquí Y vamos a grabar Me está parando los primeros turnos Eso es malo pero bueno Tampoco soy un mazo super agresivo No es un mazo agro De ir a la cara Mis turnos buenos son ahora Empieza mi turno bueno 5 o 6 son ya turnos buenas para mi Tengo esto que puede limpiar Toda la mesa de hadas Que me mola mucho Esto puede matar un muchacho muy gordo Vale, va a grabar Evoluciona Abrago una carta Y elimina mi amenaza Vamos a evolucionar a esto Para eliminar mesa Si la otra evolución no la vamos a guardar Pues no sé Todavía La vamos a guardar Porque todavía no se queda Y la presionamos un poquito Vale, se está defendiendo muy bien Puede que sea algún mazo Con algún combo para Vale Con eso va a robar cartas He jugado una más ropa La vamos a jugar Esto es interesante Con esto Con esto Con esto le voy a limpiar Y no gasto en mi evolución Con esto Vamos a evolucionar esto Que te la vea perfecto No me gasta el orden Gracias a esta criatura Suavidad Suavidad Le damos aquí Y le damos aquí Y le damos aquí Por depresión Que se siente un poco presionado Tengo la mesa llena Asustable, ¿no? ¿Tiene la carta para limpiar? ¿No es suficiente? ¿Algo insolible? Vale, asustable Ahora por que no Vale, por el siguiente turno Vas a un turno de Lancer Hasta seguro, ¿no? Un 5-3 Tiene 3 de vida Este evolucionaría un 3-5 Este evolucionaría Como un... Este sobreviviría ¿Y podremos jugar algo más? ¿Y gastar el último orbe? Con Lancer que se queda también Lo voy a hacer con Lancer que se queda ¡Oh! La mazo Cierto que es muy vulnerable Bueno, voy a intentar baitearle Vamos a engañarle Para que llene la mesa de hadas La mesa de hadas Jugar el Lancer de la Tormenta Y limpiar la hada A ver si no lo conseguimos Ajuadame Puedo otra hada Otra hada Tu, ¿cuál? ¿Qué tal? Otra hada Otra hada Masada es Interesante Vamos a limpiar ya Dejardo Sí, yo creo que es Sufientemente bueno Llegenda se empieza Y nada, ¿no? Nosotros vamos a llenar la mesa, vamos a jugar esto, vamos a jugar esto, y vamos a evolucionar este, que cuando hay cuatro aliados, que tienen que ser todos imparables, ganan un punto de atacadero, vamos a presionar. Seremos a Lug para robar dos cartas, incluso para más a Lug Lancer, es un turno que parece aparente, vale, se va a plan. Muy bien. Y eso. Al menos ese se iba a agujar. Vale, tenemos a Lug Lancer, Lug Lancer va a matar a una estructura grande. Y la demás a la cabeza. Como veis, la habilidad de Lug Lancer dice, tiene poder de golpe, letalas de cien de turno, y no puede recibir el daño. Entonces, el daño que hace esto, no lo voy a recibir. Pues, lo primero vamos a robar. Quiero que las Lug Lancer sean dispersas. Ahora. Vale, le damos a Arturo. Vamos a jugar al Lancer, como he dicho. Queda bastante bien. Ahorita. Me mato. Ahora puedo pegarle con ambos a la cabeza, lo dejaría a 6 de vida. Es suficientemente bueno. 6 de vida. Ya está muerto. Ya está muerto. Ya está muerto. Te hemos cartado ahora mismo que nos dan daño exacto, letal. El 3-5 este. Que he dicho antes. ¿Egenario? Ese debe de sacar. Está defendiendo ese muy bien. Está pensando si me va a dar el 3-3. Y, pues, puede tragarme el 2-1. Esto no se veía. Esto no se veía. Esto no se veía. Esto no se veía. Vamos a jugar esto. Quiero matar a este Tinker en el 2-1. Y quiero robar más. Este tiene que pegar a la cabeza. Si me atacan, moriré contra el subnotado. Como veis, gracias a Lug, estoy robando cartas y estoy teniendo la posibilidad de luchar la partida. Así, él está... parece que es un mazo bastante controlero. Y me lo está haciendo... ya se ha curado entero. Me lo está haciendo pasar muy mal. El sexto. No. Vale. Podemos jugar ya a Arturo. ¿Qué problema hay? No quiero suicidar a estas criaturas, sí o sí. Chicos, vamos a jugar primero esto. Vamos a robar. ¡Para nada! No queda nada. No queda nada. No queda nada. No queda nada. ¡Ah! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡A ya! Arturo, me gustaría jugarlo... ...con Marte. Para darle más vida a mi esberro. A ver si lo consigo. Vole, parece que no tiene la carta para limpiarla. estoy un poco fuera voy a jugar esto pegaría aquí puedo matarle uno y no puedo matarle el otro vamos a intentar sobrevivir un poco bueno, esto está bien está bien la defensa me voy a meter largo evoluciona con un 4, ¿no? tiene 11 daño no sé si va a ser suficiente por lo menos tiene pinta de que va a perder la partida pero por lo menos parece que la hemos luchado y está apareciendo una partida interesante, ¿no? también está a ver, a ver, a ver a ver, a ver mi herida la música es para ti ¿y ahora vemos cómo juega? si juega a matarme hey, vamos a jugar No. No. El piensa que soy incapaz de eliminar sus criaturas. ¿Es cierto? Ya trae vida. Empujar Levi, pegar uno aquí, otro aquí, y este me mata. No. El Pueblo... ...upload. ¡Vamos a pegar algo! ¡Vamos a pegar algo! ¡Vamos a pegar algo! No puede provocar. Guardia... Bueno, vamos a jugar esto. Y... Esto va a darle... No hay... No hay no hay no hay que perdon! No es suficiente. De todas formas, no os fiéis mucho de las partidas que voy a jugar, porque para comprobarse un mazo realmente es bueno que hay que jugar muchas partidas, no 4 o 5, hay que jugar 30, 50, 100 partidas y ya ve el porcentaje de victorias y derrotas que tiene. Yo ahora puedo subir un vídeo, puedo enseñaros 3 o 4 partidas, puedo ganar las 3, puedo perder las 3, no os fiéis, simplemente mirad el mazo, mirad como funciona y aprendéis a manejarlo. También puede que yo no maneje el mazo de la forma perfecta, a lo mejor alguno de vosotros lo maneja mejor y le va mejor que a mi, eso ya depende de cada persona. Vale, pues voy a caer con mi persión, también depende como robéis, en la partida anterior ha estado controlando la partida desde turno 1 casi, no me ha dado opciones. Vale, bueno, jugamos a Perseo. Simplemente lo fue a un coste 1, es el único coste 1 que llevamos. A ver si me fue a un coste 2, el típico mazo lo puedo matar. Vamos con las típicas manos malas, a ver si os ocurre, aunque tengamos 14 cartas de control, a ver si os va a ocurrir que roban las cartas cartas. Como en este caso, pues, vamos a matar. No, espera, no voy a matar, así va. Tenemos que jugar con el archivo, aunque tengamos una mano mano mano. Sin turno no tenemos nada. Las propiedades de que robemos al Guti son muy altas. ¿Que nos la robamos? Pues es posible que perdamos. Bien, perfecto. Pasamos al turno. Siguiente turno, pues tenemos a la más luminosa, al ver ya aquí ya empezamos a ganar nuestras cosas buenas. Este también parece ser otro mazo de control, vampiros de venganza. A ver si voy bien contra un mazo de control. Este mazo debería ir bien contra control. Vamos a sacar... A ver, lo voy a evolucionar. Mucho daño. Hablo a 9. De ventaja. Se ha activado su venganza. De ventaja está. Siente que tu no lo puedo matar, si no sé. Jura. A ver. Vale, sí. Echa criatura hay que matarla. Muy peligrosa. Muy peligrosa. Simplemente creo que dejo a esto. Y ahora... No gasto así ni evolución. Protejo a la que permite la evolución gratis. Y limpiam esa. Vale. Vale, la esquina. Un poco más. Vamos a jugar Arturo, ¿vale? Mesa vacía. El escenario perfecto. No puedes verlo después, ¿vale? No lo puedes eliminar. Pues... O Arturo... Si algo que saco puede matar a eso... O lo vamos a sacar. La pena. Bueno, a este lo puede matar. La evolución. Lo bueno ahora que ha salido, ha salido fuera del rango de venganza, ahora no puedo activarme sus cosas de venganza. Una buena estrategia contra estos mazos es intentar matarlo con golpes, es decir, dejarlo a 11 de vida, 12, e intentar hacer en el turno 12 de vida, así nunca puedes tirar su venganza, va a ser que es complicado. Ventaja, tenemos a Albert, Albert con una evolución puede ser 10 de daño. Así que si conseguimos dejar 3 de ataque en la mesa, con Albert lo mataremos. Sando, ahora tiene una mesa problemática. Arturo, aunque tenga ataque en la serie de vida, es muy problemático. Otra, madre, es muy bueno que haya esa persona. Oh, una nueva fase. ¡Túe y parme! Esto solo va a sufrir por un segundo. No tendremos que ser miedo de este frío. ¡Los desplazen! ¡Muy bien! Vale, muy bien. Vamos a jugar esto. ¡Vamos a jugar esto! ¡Vamos a jugar este en la noche. ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar este! ¡No limpiarlo! ¡No hay nada que me preocupen de! Ahora el debe limpiar. Si me deja la mesa, así tengo letal con Albert. Supuestamente se curará, pondrá un down, le matará algo. Hemos puesto el letal. Estamos aquí. Vamos a Albert. Revolucionamos. Se rinde porque ella sabe que está bien. ¿Sabéis lo que yo digo? Las criaturas de Kosti sin cosines son las que han finalizado la partida. Estamos en turno 9. Se puede incluso hacer un poquito antes. Pero turno 9 es un buen turno. Hemos llegado al turno 10. Es muy difícil llegar a turno 10, 11, 12 y encontrar alguno de ese talento. Por eso los mazos de dragones son tan buenos porque tienen cartas para ganar manadas. Ganan manadas antes. Ellos pueden jugar criaturas de Kosti 10 a lo mejor en turno 8. Y eso sí es viable. Los demás mazos. Yo he visto criaturas de Kosti 10 pero es muy complicado ya. Todo depende del rival y de lo que se realiza la partida. Vamos al primero. Nos quedamos con el Kosti 2. Tenemos un Kosti 3. Podemos curvar. Perdón. Kosti 1 no tenemos. Ah, sí. Vamos allá. Pensamos que no, pero sí. Por eso a mí siempre me gusta llevar, aunque sea, 3 Kosti 1. Puede que te toque. Y luego una carta que no es tan mala, ¿no? Porque esta por lo menos con la evolución gana un punto de ataque más. Entonces no es tan mala. Puede mejorarte curva. Y es que hace este combo. Mira que combo. Como un comandante, a él le damos un ataque y guarda. Y hemos ganado una iniciativa muy buena. Bueno, nosotros vamos a seguir presionándole. El lancero no puede atacar a la cara. No me interesa. Entre el Lug queda una carta. Y la barda queda una carta. Por curva. Perfiero la barda. Ganamos una cartita. Perfecto. Una vez más ahora. Tiene la magia. Vale. Eliminar mis amenazas más grandes. Vamos a bajar otro. Y vamos a robar aunque sea una carta con esto. No se activa bien. Prefiero Mesa ahora mismo que... Que tengo... Mirad, tengo turno 5, turno 6. Vamos a presionarle mucho. Él parece ser un mazo muy control de ganar... Al final de partida con un combo. Lo que tenemos que hacer es jugar de forma muy agresiva. Y evitar que él llegue a ese... Si evitamos eso... Si evitamos eso... Va a estar en el comentario. Empieza a jugarme su criatura. Pues yo voy a... Con lo más fácil. Vamos a matar a este. Que es fácil de matar. O que podría matar... Puede matar el Cuadrador realmente. Y luego me daño. Vamos a ver que nada. Ha, ha, ha. ¡Qué interesante! El pequeño sangre no me va a impedir. ¡Saber Strike! Le dola. Si no lo mata, le mato. Él tiene que matar a mí sin cusipe. Como pueda. Ese, claro, otro. Ese, claro, otro. Quiere matar, ¿no? No sé. No sé. No sé. Así que esto es el final. Vamos a jugar... Melissa. Melissa... A ver... Melissa tiene ventaja. Porque no puede recibir el hechizo y no la puede matar. Lo mal es que tiene el Cuadrador de vida y quizá... La pueda tratar con un bicho. Vamos a jugar menos a Ricardo. Y vamos a jugar más. Que le cueste más. A ver... A recordar... Si llegamos al turno nueve... Este pega dos brazos. Albert pega dos brazos. Quizá el turno nueve... Le permito llegar al combo. Como intenta matarlo antes del turno nueve. En tres, cuatro. Dos, dos. Dario, es tu hora, chica. No es así. ¿Qué? Vamos a hacerlo. Me gusta. ¡Muy interesante! Así sigo teniendo la tabla este turno. si no me limpia, y se dedica a limpiarme, lo mato al siguiente punto. Arámpago. Pues podemos jugar esto y esto, esto, y ahora, o él me mata para que ahora el para ganar necesita limpiarme la mesa entera y poner una criatura con guardia. Si no hace eso, gano. Claro. Eso no es suficiente, muchacho. Bueno, vamos a matar esto. Tiene que venir a hablar. Por ahí, al fin y se ve el mazo y dice... Lo va a hablar. Un poco de sangre no me impedirá. ¡Saber Strike! ¡Saber Strike! ¡Woo! ¡Tienes lo que tienes! Vamos a ver. Vamos a ver. Él ha necesitado muchos turnos, le hemos ejercido mucha presión y no ha podido. Así es como tenéis que intentar jugar contra masos pasivos. ¿Vale? Contra masos mas agresivos tenéis que defenderos, pero contra masos pasivos tenéis que ser vosotros el agresor. Es muy importante saber cuando ser el agresor y cuando ser el que defiende. Tenéis que reconocer esos síntomas en la partida. Hay partidas como ésta que es muy fácil, veas que tienes que agredirlo y hay otra parte que es más complicado. Incluso la mía ha perdido poder tener que defender al principio. En este juego, el segundo suele ser el que defiende. El primero es el que ataca, pero depende del mazo. Y depende del oponente. Ahora hemos quedado todo costado. Esto a las malas un costo 4. Esta es la misma clase. La maga. Pero ahora tiene el mazo de hechizos que traje. Esta es una de las salidas más fuertes que puede hacerme. Vamos a jugar esto. ¿Por qué es una salida tan fuerte? Porque él ahora puede matarme a mi criatura y en el suelo resucitar. Y luego puede poner más piedad. Esta carta el lancero puede ser la que me permita. No va a travesar. Curioso. Claro que yo tampoco tengo mucha alternativa. Porque si pego aquí... Me puedo usar este lancero. Voy a usar el lancero. Lo quiero usar para limpiar. Solo estoy ahí. Esto es muy malo. Una vez más que me necesito. ¡Increíble! En esta partida, ahora yo tengo que hacer el defensor. Vale, él es un mazo agresivo. Ha salido primero. Tengo que defenderme, ¿vale? Lo que pasa es que... Este pirro, si lo mato, vuelve a revivir. Entonces... Un problema. Ahora lo vamos a matar. Ahora sí. Además el niño sobrevive el suyo. Eso es muy bueno. El problema es mis vidas. Tengo una carta que me cure. La necesito robar. Si no, ahora me va a ser 4. Bueno, por si solo 6. Si me tiene otra cosa... ¡Uf! Puedo bajarme mucho la vida. Tengo que tener mucho cuidado. Tengo que controlar la mesa y tener cuidado con mi vida. Bueno, su... Para matarme el mío tiene que evolucionar el suyo. Me pega a la cabeza y no lo evoluciona. Yo lo mato ahora. Y esto pega de 5. No hay que olvidar que nosotros también... Podemos cambiar las cosas. ¿Vale? ¿Vale? Otro de esos... ¡Uf! Esta partida va a ser muy dura. ¿Vale? ¿Vale? Madre mía. Tiene el herido. De hecho. Tiene el herido. Esto... No me va al ataque. Es el problema de tener 5 de vida. Si no lo mato, pierdo. Y si lo mato, posiblemente pierdo. A ver si tengo alguna orción. Necesito un comandante, este, bueno, a las malas puedo jugarlo como comandante, y en el town, siempre digo town, en la guardia, o en guardia, en este juego, guard, está pensando, eso es que tiene daño en la mano, puede que a estas cartas, alguna de estas cartas sea carta de daño, está pensando, si le pego ahora la cara, le dejo a 6, con 6, son 2 hechizos, bueno, 100%, necesito robar, la única carta que me da vida, y no sale esa carta, pierda. Uff, he perdido, porque tiene 3 daños en la mano. Esto encima no lo puedo jugar porque vale 4, encima se activa, no puedo, no activarla. Pues creo que no puedo hacer nada, 2 por 3, solo tengo una opción, que esta me la de, ya, vale, vamos a despegarla. ¿Te gustaste? No me la he dado. Pues ya no podemos hacer nada. Tiene 3 de daño. Vamos a ver si la robamos, simplemente, simplemente. Bueno, le damos la partida, bien jugado. No, no, debería haber visto esto. Y aquí vamos a dejar el vídeo, espero que os haya gustado el mazo. Podéis montarlo parecido, con los cambios, un mazo bastante divertido de jugar, yo lo recomiendo. Y si os gusta esta clase, a mí es de los que más me gustan. El mazo agresivo también está bien. Otro día lo traeré. Y nada, soy Yoritomo y adiós.